Bailaba y bailaba y no paraba de bailar Y el saco y la plupa no podían creer Que ese sin pies bailaba al revés Parece que ese sin pies bailaba de verdad Codito, codito los ritmos del mundo ¡En serio! Bailó rock and roll, break dance y hip hop Bailó danza del vientre, danza india y africana Bailó chacarera, cumbia, salsa y merengue Bailó candombe y el san juanito cuatoriano Y el saco y la plupa no lo podían creer Que ese sin pies bailaba al revés A ver si los adultos se aprendieron bien